Como yo, me mandan en este barrio Poden hacerlo muy bien, pero si no están en este andén Ya no se mantienen honorarios, son honorarios Vamos a hacerlo, seguramente que derribe el sur Estereotipo, que tipo de estereo se necesita para este vocabulario Negroso soy el mejor, ey Vamos a hacerlo, seguramente independiente Voy a sacar tu sangre, a hacer lo que corra el hambre corriente No tengo solamente esto que es faltante Yo más elegante, elegante que acorra la gente Por eso lo hacemos mejor, ey, lo puedo sacar Te voy a matar, soy un tipo que respeto y me representa a la hora de hablar Por eso poder hablar, yo sé que estoy más completo Es más de 100 hermanos en el 3, el beat parto con esto Con lo concreto, concreto mi rima Esto seguramente que directo te tira Más de hablar de esto para poder rapear y pegar a mi me rima Ey, no me voy a lima, la rima que puedo tirar en la tarima Te agarra con la doctrina y te deja en la ruina al mirar Dejo tu visión para otro lado Más bien que a mi no me gana Quieren rapear pero tienes una ilusión que así se gana O así se saca Este no entiende mi mambo Tiene la contra baja Y ahora contra bajo bajo la contra del contrabando Cambio Es verdad, yo te respeto Pero su Nebel ya no reacciona Para decirle que si sos mi amigo en batalla El Kobe no perdona Te voy a matar mi hermano Porque te pibe ya te traiciona En la vida yo soy muy bueno En la batalla una mierda de persona Como yo sueno, estereotipo Para que vea mi rima reflejada Pero vos no sos un buen tipo Un estereotipo de tu ranchada Porque siempre no dices nada Escuchame solo camarada Al decir que sos un estereotipo malo Porque hablas de tus camaradas Como yo sueno, no dices nada De la temática no dijiste un carajo Por eso matar te haces muy tranquilo Ey, no me cuenta nada Te voy a matar bro Ey, yo no lo hago, no me relajo Para decirte que he echado camarada Y puedo rimar así de nada Este pibe cree en los cuentos de hadas Pero con cuentos a este pibe no le gana Entonces escucha brada Que te puedo matar Muy tranquilo Te digo que no vales nada Para decirte bro De tu zona de territorio La zona equivocada ¡Aplausos! ¡O la vuelta de Kobe! Se vencedo, lo reviento a Picasso Los dos Se vencedo, la puta Se vencedo Ey, ahora Esta Con una temática Una frase Los tiempos cambian Un agite loco Para respirar ¡Vamos! 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 En eso antes había personas que respetaba Y ahora solo hay personas que hablan cuando rapeo Y total no dicen nada Ey, mira mala cara Solo te digo respeta chebrada Para decirme Que si te mato a la equivocada Te fuiste a otra grada Ey, ¿qué me vas a decir? Cambia los tiempos Tengo manifiesto Porque antes no me tenía fe en nadie Ahora todos quieren chupa excremento Como yo sueno alto Que sabe que lo mato es complejo Me quieren tanto Que quieren la mierda que dejo ¿Y cómo es eso? Ey, porque no pueden tender para el rap Cambiaron los tiempos Antes no hablaban Y ahora me hablan por atrás No pueden ni pegar Vos sabés que se van muy mal Te estoy matando my brother Y estoy sonando la mitad de letal Ey, cambiaron los tiempos Antes no te conocía No sabés bien Ahora te conozco vos Sabés lo que es Es una friend Porque te puedo pegar mi hermano A tu que sabés que es separtano No te puedo decir la mano Si pa' pegar soltaste mano ¡Cambio! ¡Lo tengo! ¡Cambia! 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 ¡Bum! 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 ¡Dale con todo! ¡Dip! ¡Dale! Hey, hey, hey Yo sé que en el rap Puedo sacar toda la hipocresía Mi hip hop Cuando viene en el área Más bien que crecía Pero esto dice que me agrada Que yo me fui de migrada Es porque confié en ellos Pero no me dieron el trato Que me merecía ¡Oh, shit! Algo seguramente Que no tienen balanza Para mí Tus besos acá Ya no me alcanza Los que vos decís Que creo en los cuentos de hadas Perdón por perder en mi rancho Yo le llamaría Confiar en exceso en la ranchada Que son las hadas Cada vez que viene Son una cámara Cámara Dada la cámara Que tiene foto No sacará Entonces decís Cómo sacaría ¿Qué haría al día? Si yo te lo di a la poesía Que Neruda le puede O faltará ¡Oh, shit! Me va a parar a otro lado Nosotros sabemos que es improvisado Más bien decimos Cómo crecimos Así lo hacemos Al modo de cómodo Acomodado Por eso igualmente Que no lo parlantes Si te dieron la palda O vos te la dices Te sentiste re importante ¡Oh, shit! Por eso hablaban por atrás Entonces no digas Que hablaban de más Porque yo te más rapeo Y merezco ofrecerlo más Ey, seguramente Que no puedes hacerlo Si no me costo Dice que no valgo nada En la vida Todo tiene un tiempo ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Las temáticas! ¡Las temáticas! ¡Curado! ¡No, tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica, réplica, réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Réplica unánimente! ¡La concha de One iCram! ¿Qué hacemos libre? ¿Cuatro por cuatro? ¡Libre, libre! ¿Pero cuatro por cuatro? ¡Cuatro por cuatro! ¡Vamos cuatro por cuatro! ¿Uno veinte? ¡Aca está la muestra! ¡Uno veinte o el mismo de ustedes? ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Pero, contad! ¿Ustedes eligen por el ordenador O hasta que termine? ¡Si hay cosas! ¡Dale, tiempo! ¡Por qué es uno veinte! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Firmame! 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 ¡Libre, libre! ¡Libre! ¡Ah, listo! ¡Ah, prende! ¡Ah, prende! ¡Ventaja para él! ¡Ehh! ¡Soy una verga! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Porten arriba! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Hey, seguramente que no pueda rapiar Soy independiente! Vamos a ser loco lo que lo colocamos Loco, lloco, lloco, lloco Esto, es porque yo sé que tengo el ingrediente Es que lo saco Lo demás el gallo, lo mato al gallo siguiente ¡Ey! Este rapero no tiene exponente Por que igualmente ya no tiene mente Y si les dije que no era horario Le arrancaron el tallo que él plantó No se plantó con mi gente Por eso yo siempre vuelvo, a vos te doy el vuelto Lo que sobra es la sombra que asombra el siguiente ¡Oh, shit! Se me va pa' nuestro costado Yo sé que tengo la tranquila, estoy tranquilizado Más bien tranqui con mi gente No la party, sino que party Pero a mi hermano equivocado Perdón por hacerlo, perdón por hacerlo Yo sé que vos no te lo mereces Pero todo está a mi merced Mientras vos me ven un verso de Ben En todo el mundo de que Ben ¿Qué ventaja tenés si tu ventana americana Pana cerró hace rato, por eso te vengo ¡Cambio! ¡Oh, shit! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Wow! 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 ¿Sabes lo que pasa, señor? ¿Qué? ¿A toque saber que yo reviví Porque no tuve el valor de matarte Porque no quería verte morir Como yo sueno Toque saber Porque usted se va para atrás Ey, yo te perdoné la vida Vos agárratela Me empezaste a disparar ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Para que veas Te mato de mano Quisiste hablar mal de mí Y después me estás diciendo Hermano Solo voté Contra de sí Para que veas Por eso yo te lo repito Mandá en un Mercedes Ben Yo con tu cacho En un fitito Igual Sigo manejando Como yo quiero trapeando ¿Cómo puede estar un auto Sin una música sonando? Porque es verdad, mi hermano Al toque saber que yo te sentencio Pude estar en un buen auto Pero todo va a ser de silencio No Pusiste hacerte respetar Jamás pusiste interpretar Quisiste ganarme Pero te trabí Ya te pa' la metá Podés cruzar Quisiste hablar mal de mí Quisiste pesar Maldecir Ey, maldeciste Por eso contra mí Te va a morir ¡Aplauso! ¡Uno! ¡Aplausos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa! ¡Pruzo, baby! ¡Aplausos! 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 ¡Es viajante! ¡Es re importante! ¡Es re importante! ¡Hace un año que se hace la rap click!